Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada, tuvimos que tomar control. La humanidad neutraliza. Crean una revolucionaria lata para refrescos, que se auto-enfría sola, de forma automática. El invento, ha sido desarrollado por el fabricante de envases, The Joseph Company. El sistema de las latas de 250 mililitros, se activa cuando el cliente gira una pequeña pieza en el fondo de la lata. El gesto libera CO2 de un pequeño depósito, que enfría la bebida en unos 90 segundos, con tan solo un leve siseo. El desarrollo de esta lata, ha llevado más de 25 años de investigación. El sistema de auto-enfriamiento de la lata disminuye la temperatura de la bebida a unos 30 grados, y añade unos 150 gramos a su peso total. Hagan un monstruoso agujero negro, que devora una masa igual a la del Sol, cada dos días. El gigantesco Quasar, posee una luminosidad superior a la de una galaxia entera, y emite una cantidad de luz ultravioleta y rayos X, que podrían destruir toda la vida existente en la Tierra. Elon Musk dice que SpaceX, logrará reutilizar cohetes en menos de 24 horas, en 2019, pudiendo llevar a cabo una misión apenas un día después de la primera. Un equipo internacional de científicos ha descubierto una estrecha relación entre los trabajos en los que es necesario cierto nivel de actividad física y la mortalidad prematura en hombres, concluyendo que el trabajo físico es mortalmente peligroso para los hombres. El estudio de la actividad de unos marsupiales depredadores descubiertos en Australia en 2013 ha permitido a un grupo de científicos llegar a una conclusión descorazonadora. La vida sexual demasiado activa de estos animales, no solo es perjudicial para ellos sino que, literalmente, puede poner fin a especies enteras. Los diminutos antechinus de cola negra y los antechinus de cabeza plateada, son conocidos por sus hábitos suicidas de apareamiento, que incluyen sesiones sexuales de hasta 14 horas. Tras estudiar la actividad diaria de los machos de estas especies, los científicos llegaron a la conclusión de que el constante apareamiento y la lucha contra sus rivales les generan niveles excesivos de testosterona. Ello evita que la hormona del estrés se apague, lo que destruye sus órganos y los mata antes de que cumplan un año, mientras la esperanza de vida de las hembras ronda los dos años. El Reino Unido está buscando la mejor manera de aplicar una ley que impida a los menores acceder al porno de internet. La última propuesta del gobierno es vender pases pornográficos en los kioscos para verificar que solo los mayores de edad consumirán este tipo de contenido. Los pases tendrán un precio de 10 libras, unos 14 dólares, y vendrán con un código de 16 dígitos que, además de garantizar el acceso a las distintas webs pornográficas, permitirá comprar por internet productos con restricciones de edad, como alcohol y cuchillos.